Música Puedo llevar y te voy a disfrutar esos temas Música Música Y esto es con la regla de México Música La toda resta 100% carnavalera Música 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 Saludos a la señora Claudio La organización de la Ciena Técnica Compadrito Gustavo está acá ahorita con ustedes A la gente que ya está bailando Ya está disfrutando sus temas Y hoy estoy cerrando un solo 100% carnavalero De la reina de México Saludamos también ya los puestos de Micheladas Que ya están llegando en esta noche Para poner a todas las rastas 100% carnavalera Ponerlos ahí pero si hasta el full A todas las mujeres que están borrachas Ya en esta noche con este saludante para todas ellas Y seguimos avanzando Con más y más música para todos ustedes Se llama la Agüita de Coco ¡Vamos! Y vamos a bailar con la reina de México